Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Estoy convencido que a la gran mayoría de vosotros el título de este vídeo le ha dejado descolocado, que muchos incluso pensaréis que no es cierto, que esto es el clásico clickbait que te ponen para que le des click y veas el vídeo. Pues para nada. Todo lo que os voy a contar en este vídeo de cómo tenéis que tomar el café para conseguir una siesta mucho más reparadora, es decir, que el sueño sea mucho más placentero y que despertéis de la siesta mucho más descansados, está completamente demostrado científicamente. De hecho, aquí en la descripción os dejaré varios estudios que van a avalar todo lo que en el vídeo os voy a contar. Una de las aportaciones más importantes de la cultura hispana al mundo mundial es la siesta. De hecho, la palabra siesta se dice tal cual en inglés, incluso en chino. Aunque luego los ingleses tienen la expresión nap, también puedes decir en Inglaterra siesta, que te van a entender perfectamente. Y es que es una tradición de España y que luego han heredado nuestros hermanos latinoamericanos. El hecho de que después de comer, descansar un rato, tumbarnos y echar una cabezadita, que se dice habitualmente. Y se ha demostrado que la siesta tiene un gran efecto beneficioso para la salud de las personas. De hecho, en países alejados culturalmente de nosotros, como pueda ser Japón, ya empiezan las grandes empresas a recomendar que sus trabajadores hagan un parón a mitad de día para descansar, para conciliar un poco el sueño y que la producción por la tarde sea mucho mayor. ¿Y por qué necesitamos hacer una siesta? La razón es muy simple. Nuestro cerebro, a medida que va funcionando, es decir, a medida que pasan las horas del día, va produciendo un metabolito conocido con el nombre de adenosina. La adenosina tiene la capacidad de, cuando está a determinados niveles, es decir, cuando se va acumulando poco a poco y llega a un dintel, a un nivel máximo, se va a unir a una serie de neuronas, haciéndonos que sintamos esa sensación de cansancio, esa sensación de que no podemos más y que necesitamos tumbarnos a dormir un rato. De hecho, cuando dormimos, esa adenosina se va liberando de las neuronas, poco a poco va soltándose, va soltándose, y poco a poco nos vamos despertando y nos despertamos ya más despejados, más relajados, en definitiva, perdón, mucho más descansados. Curiosamente, la cafeína, la cafeína del café, es una molécula, es una sustancia muy similar a la adenosina. De hecho, compite por los mismos receptores a los cuales se une la adenosina. Es decir, tú cuando te tomas normalmente un café, esa cafeína, cuando llega a sangre, pasados 20 minutos, va directamente a esas neuronas a las cuales se une la adenosina y compite con ella, es decir, la aparta, de manera que no tenemos tanto esa sensación de cansancio. El café siempre se ha dicho que nos despierta, y nos despierta básicamente por este efecto, por no dejar que la adenosina se una a las neuronas generándonos esa sensación de aturdimiento, de que necesitas dormir, que empiezas a bostezar, etcétera, etcétera. Y ahora me diréis, y con toda la razón, pues si son tan antagónicos, ¿por qué tengo que tomarme cafeína justo antes de irme a hacer la siesta? Muy sencillo. Si tú tomas café justo, justo, esto es importante, en el momento que te vas a hacer la siesta, no antes, no un cuarto de hora o 20 minutos antes, no, justo en el momento que te tumbas a hacer la siesta, va a ocurrir lo siguiente. Tú tomas el café, pero la cafeína de ese café no pasa a sangre hasta pasados 20 minutos. El nivel máximo de cafeína se consigue a los 20 minutos. Es decir, que cuando pasan esos 20 minutos, la cafeína llega al cerebro. Entonces, está demostrado que si tú te pones a dormir, que tu cerebro empieza a descansar, esa adenosina que te estaba cansando, que te producía esa sensación de somnolencia, ya empieza a soltarse, porque ya han pasado 15 o 20 minutos, esas neuronas que empiezan a quedar libres se ocupan por la cafeína que en ese momento llega al cerebro. Es una situación muy curiosa, se va soltando la adenosina y se va uniendo la cafeína. ¿Esto qué hace? Pues hace que la siesta, siempre y cuando no sea superior a los 20 minutos, sea mucho más reparadora. Esto, por ejemplo, se ha comprobado en estudios que han hecho en Inglaterra. Os los pondré aquí abajo en la descripción, donde lo que se hace es coger a grupos de pacientes, a unos se les hace dormir la siesta tal cual, a otros simplemente cuando están cansados se les da café y a otros, al tercer grupo, se les da café justo en el momento de ir a hacer la siesta. Y luego se observa y se miden la capacidad de respuesta a determinados estímulos. Es decir, se evalúa la capacidad de responder los reflejos que va a tener ese cerebro. Y se observa claramente que las personas que más activas están, es decir, que su cerebro vuelve a estar mucho más activo, son aquellas que se tomaron el café justo en el momento de irse a hacer la siesta. Si te lo tomas mucho antes, es decir, si te tomas el café 20 minutos antes, ¿qué ocurre? Que la adenosina ya las ha apartado y que las neuronas están unidas directamente a cafeína. No te vas a dormir. Pero si te tomas el café justo en ese momento, la adenosina se va a ir soltando y poco a poco el café, la cafeína, irá tomando esos receptores. Te despertarás, por lo tanto, mucho más descansado y mucho más despierto. Notarás que tu organismo ha descansado de verdad. También es cierto, y os dejaré otro estudio aquí abajo en la descripción, que se hizo en Japón, que se vio que estas personas, las del tercer grupo, porque hicieron el mismo experimento que se hizo en Inglaterra, tenían más memoria, es decir, tenían más capacidad de acordarse de cosas que habían tenido lugar durante el día, cosa que otros no tenían tanto. Los que simplemente habían dormido la siesta no lo tenían y los que se habían tomado el café estaban despiertos, pero no tenían esa capacidad de arretentiva tan desarrollada. Pues ya conocéis un nuevo uso de la cafeína. Muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.